Hola, soy Javier Trapero y junto con Jacobo Feijo hemos creado este toolkit de procesos de motivación y gamificación. En el modo de manual hemos querido recoger y sintetizar aquellos estudios de personas que son referente en este tipo de procesos, tanto los más cercanos a la psicología de la motivación como a la más específica de la gamificación. Podéis encontrar referencias a Werbach, a Reis, a Jessy Sell, a Mazersky y a personas más cercanas a nosotros como Oscar García Pañella o Juan Valera, por ejemplo. Por supuesto también a metodologías como Lean Gamification, Lean Startup y lo que hemos querido hacer es crear un manual en el que en cualquier tipo de proceso, ya sea de recursos humanos, de publicidad, de marketing, de educación, de procesos de venta, todos aquellos en los que el usuario esté involucrado y de alguna manera necesitamos motivar alguna actitud en ello o cambiar alguna actitud, incluso también en productos como puede ser una página web, ¿no? Bueno, pues podéis tener una referencia de cuál es el proceso de creación para, bueno, para llegar a ese fin último que para nosotros siempre será la implicación de los usuarios en ese proceso que nosotros hemos creado, ¿no? La presentación, bueno, pues es en nuestra característica lata que caracteriza a nuestros productos y nuestros toolkits que podéis encontrar, igual que este, de procesos de motivación y gamificación, los podéis encontrar en toolkits.eu. Bueno, pues en el interior de la lata, lo primero que os encontraréis será, bueno, pues también nuestra característica carta de instrucciones, donde, bueno, pues encontraréis esas referencias que os decía antes y 55 o 54 cartas que están a modo de proceso y de pasos para que os resulte fácil desarrollar todo este proceso, pues empezando con lo que gamificas o cuáles son directamente los objetivos que tenemos que marcarnos y luego cada una de las etapas por las que hay que pasar para llegar a hacer esa gamificación. Sin entrar en profundidad ahora en cada una de esas etapas, porque, bueno, lo podréis ver en los vídeos que colgamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de toolkits y, bueno, pues sin entrar, como os digo, en profundidad en cada una de las etapas, como veis, simplemente para modo de presentación, que veáis que cada una de las etapas está, bueno, pues definida por un color para que se resulte más fácil desarrollar ese proceso. Nosotros, cada una de las etapas las hemos dividido también en partes y las hemos clasificado y las hemos enumerado, pero también por vuestra forma de trabajo y por vuestro conocimiento, son perfectamente intercambiables sin ningún problema. Lo hemos dividido en seis fases y luego una serie de cartas que para nosotros son cartas de llamada de atención, pues bueno, pues como puede ser, mantén continuamente la motivación, como hay que estar atento constantemente al feedback y al flow, ¿no? Que se mantenga ese flow, el hecho de pivotar, no tener miedo a pivotar o, bueno, lo que nosotros entendemos que todo tiene que ser microexperimentos, ¿no? No podemos dar nada por hecho que nuestro usuario vaya a reaccionar de una determinada manera, sino que tendremos que hacer microexperimentos para ver si esa hipótesis que nosotros tenemos sobre su motivación y lo que nosotros queremos conseguir con ellos realmente lo van a hacer así o simplemente tenemos que hacer un pequeño microexperimento para saber si lo hacen, ¿no? Pero bueno, es de eso, como os decía, hablaremos en siguientes vídeos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Y bueno, pues esas referencias a todos los procesos y todas las ideas que tenemos que tener claras, ¿no? En nuestro proceso de ramificación y nuestro proceso de motivación. Pues nada, esta es la presentación de este Toolkit. Esperamos que os sirva y que os de alguna manera sea la herramienta que podéis utilizar para todos estos procesos que podéis crear y nada, ya sabéis dónde estamos. Como os comentaba en en toolkits.eu tenéis referencia de este y de otros Toolkits y en nuestro canal de YouTube podéis ver también, bueno, pues qué es lo que os vamos a contar sobre todos estos procesos y cada una de las etapas del Toolkit. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!